Mientras Genia discutía con Tanjiro para derrotar a la quinta luna creciente, el Hantengue no Hong se recupera y los ataca mientras los demás clones también se recuperaban. Tanjiro encuentra al quinto clon de Hantengue escondido en el bosque, pero el volador lo detiene. El fenómeno de Tyoko sigue burlándose de Muichiro por seguir atrapado en su trampa acuática. Con la ayuda de la sangre de Mezuko y el incremento de fuerza de Tanjiro, Shinazugawa pudo encontrar al quinto clon de Hantengue. Pero resultó ser el Hantengue original, siendo muy chiquito y muy rápido a la hora de weep. Genia lo intenta cortar pero el pequeño Hantengue tiene el cuello más duro que su espada o escopeta. El Hantengue enojado justo lo iba a asesinar por atrás, pero luego vemos el pasado de la familia Shinazugawa. Donde su madre era de una estatura muy chiquita pero con un corazón enorme al protegerlos de su agresivo padre grandulón. Pero una noche la madre no regresó a la casa y Sanemi salió a buscarla. Una sombra se reflejaba en el vidrio de la puerta y todos sus hermanos se acercaron felices para recibir a su madre. Pero todos fueron cruelmente atacados por un demonio muy veloz. Genia pensó que era un lobo por la oscuridad del lugar y Sanemi se lo lleva antes de que lo asesinara. Ya en el amanecer Genia le queda viendo a su hermano traumado por asesinar a su madre convertida en demonio. Tiempo después Genia había comprendido todo lo que había pasado hasta perdonar a Sanemi. Su padre había sido asesinado de una apuñalada, dejando solo a los dos hermanos de la familia Shinazugawa en el mundo. Y justo cuando Genia iba a ser ejecutado por el clon de Hantengue, Tanjiro lo salva en el instante. Pero el Hantengue llorona aparece atrás de Tanjiro y lo ataca rápidamente. Genia protege a Tanjiro con su propio cuerpo. Y Tanjiro va por el diminuto cuerpo de Hantengue finalizando con un tremendo hype el episodio número 6 hasta que salga el episodio 7.